Música 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 Ya que nos acabamos de calmar del tema pasado Que estamos un poquito giles Pero ya estamos calmados y tranquilitos Vamos a hablar de otro tema que es un poquito No sensores No sensores, pero puede ser que yo me emocione de nuevo Manu Trevejo Una niña de 15 años No, 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 yo te voy a enseñar la foto Esta es la niña Mira, esta es la niña Mira, esta es la niña Muy decente 15 que te mandaste Dime No, 15, 15 Entonces, mira Dios Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero verla Mira 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 Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, son 15, son 15, ¿verdad? A los 16 La señorita tiene 15 años Exacto Yo voy a dar el video entero Yo voy teniendo aparte en la mano Oye Dale tú, porque yo tengo dos hijas Y lo que yo voy a decir My, my, my Hell no No, como que por qué no No, explícale a él por qué no No, 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 no No, like, that's, I don't know No, I don't know, that just piss me off Like, I don't even know what to say No, I can't No, hell no No, nigga, money's gonna come and go Money's gonna come and go Fuck that I think I'm ready I mean, I mean, listen Call it what you want, I'm gonna be honest with you So don't want to be clear Yo soy padre, yo tengo dos hijas Una de cinco y una de dos El día, a mí me importa Quien diablo sea Que la hija mía Tenga una plataforma como esa O se represente como esa señorita Ese es el día Bueno, no se sabe si señorita ya No, no importa Pero lo que sea No se sabe Que el día Que el día que se venga Te estoy diciendo ahora mismo La hija mía me va a llamar a mi policía Porque la pela Y oye, la pela Que le voy a dar, mi hermano Se le van a quitar Los deseos de que de ese grande Antes de tiempo No es por nada Yo soy el tipo de persona Que yo Yo no creo en darle a los muchachos Que esto y los otros Que es Punisher Yo creo en una casa Donde si tú haces una cosa mala Yo no más Tiene que mirarlo a nosotros Y ya sabemos Sal corriendo Que viene lo tuyo So todo eso En ese estilo La hija mía Luego comiera Oh, que quiere el lipstick Que quiere que le pinten las uñas Que lo veo Mi hermano Yo eso no lo tolero Y la hija me tiene cinco años Cuando ella quiera eso Que tenga 18 Y se mueve de mi casa A lo que tú quieras ir para adelante Por qué Por eso tipo de persona Listen I might be Yeah, I might be You know An over-controlling parent When it comes to my daughters Because I've seen things We live in a world Where a lot of shit happens, bro And I, God forbid The day that Something like that Goes down with one of my kids Bro Yo que hago preso Esto lo mire So En cierta forma Yo creo que Estando en el En el mundo del entretenimiento Estando en el En el entendimiento De que es tener Una plataforma Donde tiene Casi cuatro millones De seguidores Tú me entiendes Yo entiendo El efectivo Que el año puede ser Que tiene que entrar A la casa Tú me entiendes Acabo de soltar Un video musical Ahora El problema mío No es tanto Las fotos Eso no es el problema mío Las fotos no son El problema mío Es Una foto de Snapchat Que subió Donde hay un chamatito La atajo al cambio Si puede Hace la atajo al cambio Mira Mira Hace la atajo al cambio Y la desgraciada Está así de sonriendo Ese es el asunto mío Espérate Espérate Ese es el asunto mío Ese es el asunto mío Ese es el asunto mío Porque dame el baque No, no No Dejame el baque Dejame el baque Porque yo quiero ver Yo quiero ver El hijo de su grandísima madre Que venga a querer Ponerle las manos así A mi hija Y que la desgracía Dejame sonriendo Mi hermano Estoy diciendo Que le mocho la maldita mano El carajito Porque la hija mía La atajo con gusto Para que sonríe Para que sonríe Para que sonríe Para que sonríe Yo la jolto Para que sonríe Para que sonríe Para que sonríe Para que sonríe Yo no puedo dejar Que la hija mía Porque yo entendí Mira Al carboca En este mundo La ninja va a crecer Más rápido De lo que tiene que crecer ¿Sabes lo que digo? Yo le bajo los sumos Ok Ahora Yo creo Que los padres Tienen que tener Un ojo muy 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 Acurate En lo que la hija Está haciendo Porque para tener Una niña de 15 En Fotos Que Solicitan Un 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 ambiente sexual Ahí es que está El problema Tú me quieres Porque el asunto Mi güey Si está haciendo Fotos Así ¿Qué está pasando Porque se padece Vídeo? Exactamente Tú Estás diciendo Que las fotos No te molestan Pero tienes Recuerda Que son 15 años Sí Pero es que malito Yo te lo pongo Para hacer Yo como padre La hija mía Que tiene redes sociales Yo voy a hacer Tu primer amigo Y tu último amigo ¿Por qué? No, no, no No me hagan Ese cuento Que Ok No puedo tener Mi padre Escucha Que la foto No Porque Te voy a explicar Te voy a explicar Por qué Te voy a explicar Por qué Porque no es que La niña está subiendo Foto En cuera ¿Tú me entiendes? No, porque En panty En brasier Prácticamente No es cuera A braiding suit A braiding suit And I understand A braiding suit No entiendo Pull it up There was another picture In there Go back Let me Go up We gotta show people This shit Mira, mira, mira Y yo te hago Manda esta foto A mi Manda Look at the fucking Picture If your daughter Was wearing this ¿Cuál? 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 Go all the way up If your daughter Was wearing this She had like It was green Um Mira, mira Hold on Pero miren Esta malita foto Mira, mira Miren esta malita foto Manda And then you got Exact That's what you got Es lo que te digo Miren esta malita foto Manda No, no No Pero que That's amazing That's amazing Listen My child Would be on a one piece With some shorts And some white And a long white Manda Ok, no But that's all What you got That's all That's all Oh, they have In there somewhere You don't do that You don't do that Okay, that would be a problem But the issue My issue No, it's the issue The issue You want me It's the issue It's the issue You don't do that You don't do that You don't do that You don't do that No, 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 se pueda Pero que esté muy segura De lo que está haciendo Y no creo que la niña Se le está dando la La The guide The correct guidance Porque no hay razón Para que ella esté subiendo Un video Mucha más que tú la estás jolcando Porque ella tiene que te activar Una foto así Esas fotos quizás Si esa foto es un problema Conmigo Miren la maldita foto Miren la maldita foto Miren la maldita foto Miren la maldita foto Dime No será un problema para ti Eso no va a ser un problema Para ti Yeah Entonces... ¡Apágame la cámara! ¡Oye, abierto de eso! La veo uno caminando por ahí Y si quiere hacer algo, va a querer Porque eso es lo que ella está dando Pero eso no es... Eso no es una imitación ¿No crees eso? No, 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 no es una imitación Y luego habíamos hablado de ella chocando Sí, hablamos de esto antes, así que déjame hacer esto Una muchacha mayor le da Cuando se tirara fotos así Practicamente en la social media Es un imitación Para niggas de thirst No No, no, no People do it, but it's not Ok, so in the world that we live in If you think about it, nowadays If a girl posts a picture Half-ass naked What's she gonna get? A fucking million thirsty niggas Reposting, reliking And probably some nasty niggas jerking off to the picture in the corner Probably Probably I don't want to take my child I'm sorry I can't have that Listen, my only issue I have with it Es que la niña subiendo fotos que solicitan Como que hay un ambiente sexual Es el único problema que yo tengo Las otras fotos, pa' serte sincero Look, listen I was a lifeguard for God knows how long Girls wear two pieces all the motherfucking time It's not that serious They take pictures It's alright Tú me entiendes Ahora Como le dije otra vez El ambiente sexual Ese es el asunto mío Y oye Que Dios no lo quiera Atención a los papás de Como que se llama esa moquita Eh Malu otra vez Atención a los padres de ella Asegúrese que la niña Eh Sepa lo que está haciendo Dos Si está Que está usando protección Y Decirle que Que sucede cuando no usa protección Y qué puede coger Y qué no puede coger Si usa protección Y no la usa Eso Eso creo que lo importante Eso creo yo Que lo importante Vamos a dar un segundito A los Viewers Que tenemos en el momento Yo creo que Te odio la hija Dios que no me mande hija Porque te jodieron So I said it's like Kids are over sexualized I mean I agree with that I agree with that I think I think kids are over sexualized But because of social media And because of The The new generation that it is And that's something That's difficult for us to understand Because we are not growing up in it And also just to go back To piggybacking What's what she was saying Oh hell no They will call diapers on my ass Because I will beat the shit out of my kids And listen ¿Y ese es el problema? Pero que ese no soluciona nada Claro que no negro Pero dime ¿Cómo te digo? El momento El momentito de los días Yo como padre De dos hijas Yo pienso cosas A veces Oye De que llevas el chaval y te lo mato Pero a la hija No Es lo que te digo If She has a followers So she's probably making her money Nigga I think it's like 4 million followers So She's making her money She's probably making money Your parents You'll let her keep doing what she's doing What she is doing Yes The only thing I would critique Is those 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 two pictures The pictures that we just downloaded Of her taking a picture With the bathing suit And kind of pulling the dress off Like Because that one looks Like it's like in a sexual manner Like you know what I mean And the one with the With the boy Who's choking her And she's like smiling Like you know what I mean Those to me Are sexual atmosphere That as a parent I would have an issue with that Other than that A picture in a bathing suit No bro Come on Let's keep it serious my nigga We go to the pool And we see girls in bathing suits All the fucking time It's not that serious You know what I mean I guess Me and you have separate minds Because like I said The whole bathing suit situation I'm I'm both ways Depending on how The bathing suit looks Cause there's certain bathing suits That look more sexually attractive than others So entonces Lo que tu me estás haciendo eh Que She could wear She could wear A two piece That's like a Shorts And like a Sports bra Yeah I'm okay with that So you're not okay With the two piece Which is like just panties And like the top piece No me personally As a dad Because I have two daughters I don't I wouldn't have my kids more than that Alright cool Now Going back to her making money I would not I can't You wanna make money? Go to school Get a degree Be a doctor A lawyer I don't care how long it takes you Oh yes That's the issue That's the issue With this generation bro Exactly That's the issue But you have to understand We're so stuck No no It's cause we're so stuck In the fact That we have to go to school To make money We're stuck on that We don't That's what you just said though I didn't go to school To make money But what did you just say though What did you just said For her to make If she's making money No 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 I want you to repeat What you just said Go to school Exactly Get a degree And make money That's exactly what you just said And that's the issue With a lot of people They think that you have to go to school To make money You don't But I would love for my kids To go to school and make money Okay so now my thing is to you It's like Why not Why not Let her Have a platform that she already built Four million followers And she's what She's singing on a fucking musicology video And making money I don't know I don't know man I can't I'm sorry She made a music video And making money I can't You know how many people Would love to have a platform like that You know how many people Went to school And are in debt And still don't have that platform I know a whole bunch of them You understand You understand That's the issue We need to be a bit more upper-minded I understand I understand What you're saying But I'm like a father At this moment I personally That platform Exactly Like it was presented To be honest I'm more lenient To 80% No 20% I'll think about it That's just me though You know It can be different than mine You know What do you say? I don't want my daughter to have that platform There's so many other ways You can I agree You want to be an opinion of Rob? Be a model I don't need it So then But But Okay But how old are you? Where are you? Where are you? Where are you? How? So what you're telling me So tell me Don't even say anything So what you're telling me is that You just Okay Go ahead Go ahead Go ahead So you're telling me that If your daughter was a model Right? You'd be okay If she's in a two-piece So there's still a question I don't need an explanation No No So now I have a question to you I have a question to you How many models I have for it to be Okay? Nunca in su vida Nunca in su vida Ha started in the two-piece And I have made it What do you mean, man nigga? Cual? 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 No, now But I'm not saying My nigga There's catalog models No, there's not me There's people that model Regular clothes Okay, yeah And make it And they're on magazines Cool, cool, cool So what you're telling me That in their career They were never on a two-piece That's what you're trying to say I mean, I wouldn't know I don't know what the career Alright, cool, alright, cool So look it up Look it up Okay Okay Oye, lo vamos a dejar Antes de que yo le cierre el botazo ayer Jajajajaja